No importa para qué medio trabajes, no importa cómo sea tu elocuencia al momento de hablar. Hoy, la Agencia de Comunicadores de Córdoba nos invita a unirnos como una familia de la comunicación. Porque sabemos del esfuerzo, pasión y dedicación por comunicar. Porque sabemos lo difícil que es conseguir una fuente de noticia cuando no hay libertad de prensa. Hoy, un minuto de silencio por los que ya no están con nosotros. La unidad nos hace fuerte, nos hace valioso y podemos vencer las barreras que nos impiden avanzar. La Agencia de Comunicadores de Córdoba les desea a todos los periodistas y comunicadores de la capital niquelera un feliz día.